Buen día Juan Carlos, te traigo la primicia que te había prometido Vamos a estar realizando, ya confirmado el evento, el 19 de junio Jueves 19 de junio, anticipándolo al día de nuestra bandera hermosa Vamos a hacer un evento de boxeo en el Club Esportivo 19 de junio la fecha Sí, 19 de junio Jueves 19 En realidad el festival era para hoy viernes 13 La gente de Esportivo tuvo la oportunidad de traer esta banda esta noche Y bueno, nos cedimos el lugar y corrimos la semana el evento Bueno, ya tenés las peleas Sí, la programación, bueno, son las noches de la revancha Vamos por la revancha, como te había dicho Bueno, ya está confirmada la pospila que viene con Pini Rimboli Micaela Luján La federación puntana la vez pasada no la dejó salir de San Luis Porque estaba con gripe Entonces, bueno, está confirmada Y Walter Croco, que hace su debut como boxeador El rival, hoy me van a estar pasando el apellido Es el único que faltaba confirmar Y después las demás peleas son las que ya estuvimos El comentario que me hicieron era que eran buenos boxeadores Son boxeadores que están participando en el Campeonato Provincial de San Luis Es decir, son chicos que están participando en el Campeonato Provincial Y dicho sea, se hace el jueves 19 porque el segundo plantel De las instituciones Es decir, viene la academia de boxeo de Tyson Hernández de Villa Mercedes Y la academia de boxeo de Papi Díaz de Justo ARAC Bueno, vienen con un segundo equipo y el viernes ellos están viajando a San Luis Capital A seguir con el Campeonato Provincial O sea, son boxeadores que ya están en ritmo Sí, están en ritmo, sí, sí, sí Digamos, peleando casi permanentemente Claro, eso es lo que tiene los buenos San Luis Que están permanentemente haciendo torneos Y de ahí van buscando a los boxeadores para los campeonatos nacionales Che, que no te llueva No, que no me llueva Dice que el pronóstico había 80 para ayer, era en Rufino No llovió Pero que el jueves que viene el pronóstico se pase Porque me pasó La verdad, lo que fue ese diluvio fue terrible Fue tremendo Fue tremendo Y vi una luz a las 7 de la tarde Y bueno, le digo a la negra, a la madre, mi compañera de vida Y digo, ¿qué hacemos? Y me dice, bueno, dale para adelante que estamos, ya estamos prendidos Así que no había que, no había otra Aparte estaba la traffic de San Luis acá Nos costaba 4.200 pesos el viático de traffic Realmente que haya llevado gente esa noche Que la gente haya salido contento Porque con todo lo que sucedió en Rufino Lo más, yo no tenía conciencia porque yo estaba dentro del salón Porque siempre me quedo ultimados los detalles Y llovía y llovía y llovía Y todavía Luisito Brondino Preocupado Me llama, me dice Eduardo Mirá que va a ver Estamos con una alerta bastante importante ¿Qué va a hacer? Y le digo, mirá Voy a seguir esperando Y era las 6 de la tarde Y seguía lloviendo Después llama Brugos También preocupado por como llovía Y le digo al ángel Vamos a esperar ángel Y vamos a ver Y ya cuando vi a las 7 de la tarde Ese rayito de luz que me dio Digo, bueno, listo, lo hago Lo hago Pero no había tomado conciencia Hasta que salí para casa Cuando fui para casa Era pasar calle Volver atrás Pasar calle Volver atrás Porque todo inundado Todo inundado Eduardo Bueno, todos conocemos Lo que ha sucedido en Esportivo ¿No tenés ningún tipo de problema? No sé La verdad que no sé Que la verdad es lamentable Estoy muy triste por esto Porque yo creo que Así se van las personas En las instituciones Así las corren Lamentablemente me duele muchísimo En el alma Porque sé que es irreversible Esta vez La decisión Yo me acuerdo Cuando las pintadas Yo hablé Hablé con el gallego Muy, muy dolido Porque todos sabemos Que tiene su carácter El gallego Pero yo te digo Sinceramente Un club Que voy a confesar Sinceramente Vivo en media cuadra Son mis colores Toda la vida Y realmente Lo dio vuelta No dio vuelta Es decir Yo no sé si está bien No sé quién Para decir qué pasa Porque no participo Sí, uno no conoce No soy Pero la imagen Que uno tiene De la institución hoy Sí, sí Es triste Es muy triste esto Qué lástima que ocurran Estas cosas, ¿no? Sí Aparte Uno ve a 70 años Yo creo que Fíjate que nosotros Ni lo habíamos mencionado En toda la mañana Te mostré Sí, sí El mensaje El mensaje Y no lo mencionábamos Porque uno A esta altura Trata de De integrar Y no de destruir Porque En Rupino A vos te ha pasado Sí, sí Acá muchas veces Destruimos Y no hacemos nada Sí, sí Por solucionar problemas Yo siempre te escucho Y yo sé Que siempre vos sos Muy precavido Siempre esperás Bueno, tener bien Lo que realmente pasa Es decir No te aventurás a hablar Para tener un protagonismo Eso siempre lo vi Es decir O lo he escuchado Pero en este caso Bueno Yo esta mañana A las 9 de la mañana Estuve con Adolfo Que fui a buscar La autorización de ellos ¿No es cierto? Para pasar a nuestro intendente La solicitud Y bueno Me contó lo que había pasado ¿Sabés Eduardo? Ayer Cuando te fuiste vos Dicen ¿Por qué llevamos el escenario nuestro? Para que La banda esté arriba Y bueno Decir Yo digo En esta institución Hace falta Hace falta La cancha Para Este Para Los Que están Cínicos Que eran Algunos Deportes Y bueno Sabemos De lo que Él por Suf Porque Es Muy triste Y bueno Quedamos Jueves 20 Para Para El jueves La mañana Desgrado 1 0 Prego Eh 0